Ahí hablaremos con la abogada Cristina Almeida de divorcios millonarios y entraremos en la última polémica de la Sociedad General de Autores que no ha tenido reparo en cobrar un 10% del dinero recaudado en un concierto que tuvo lugar en Almería hace un par de semanas. Allí esto y mucho más, en tan solo unos instantes, compañeros. Buenos días, señores. A las 9 y media, como les decía, comienza el Pleno de Investidura en el Parlamento Vasco. Allí volveremos en directo, pero hoy, mal que nos pese, toca de nuevo hablar del desempleo. Acaba de salir la cifra de paro del mes de abril. Estudiar nuevas medidas. El paro desbocado es la noticia más dolorosa de una crisis que golpea especialmente a España. Acaba de salir, como les decía, la cifra de paro del mes de abril y es una cifra preocupante, pero lo peor es que vamos a tardar mucho tiempo en salir de la crisis. Nos golpea más que a otros países. Se calcula que cuando ya toda Europa, ya ha dicho, está dispuesto a permitir ya mañana la apertura de restaurantes y pequeños establecimientos de comida, y el jueves abrirán iglesias, algunas escuelas y museos. Todo ello bajo unas estrictas exigentes. Padres de Juanma, ese niño de 5 años, muy querido por este programa que está quejado de una rara enfermedad. Hace un par de semanas organizaron un concierto para recaudar fondo a sus padres. Cantaba abismal y fue todo un... Y además hablaremos con Cristina Almeida, que nos va a contar los entresijos de los divorcios millonarios. Y tenemos unos cuantos estos días. Que a este señor, que ahora es presunto, se le bajo. Querría que ustedes extraísen conclusiones de la entrevista y de lo que él ha dicho en su propia... Tenemos solo un minuto de programa. Nos ocupamos de esas novedades en el confuso caso de la desaparición de Marta del Castillo. Les decíamos antes que el juez ha acusado de homicidio y colaboración con la desaparición a una quinta persona. Se trata de María, la novia del hermano de Miguel Carcaño. El principal imputado, al parecer esa joven, estuvo estudiando en el piso la noche en el que se cometió el crimen y podría haber colaborado con los otros imputados en la desaparición del cuerpo. Quizá María puede decir por fin que pasó la noche que Marta fue asesinada y que hicieron con su cuerpo. Hoy, además de serie, se están produciendo nuevas declaraciones.